El peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que nunca. Desde los medios hegemónicos, desde la historia de Mitre, nos dicen que la decadencia argentina comenzó con las políticas del peronismo y que a partir de ahí el país no tiene rumbo. Yo le digo al señor presidente que nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con los grandes empresarios, con los gordos de la CGT y a nosotros ni nos escucha ni nos mira. Los peronistas podemos tener distintas matillas pero después cuando nos juntamos todos cantamos la marcha. De acá a fin de año tenemos un Alberto que tiene que elegir, ser del arroz o ser Kirchner. Podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos. Buenas noches. Me anticipé. Buenas noches ahora. Buenas noches. La rosca como todos los lunes, 23 horas. Gracias por estar. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh? ¿Pablo? Pensé que arrancaba distinto hoy el programa. Una reflexión. Ni siquiera sabía si arrancaba, pero... Algún comentario. Pero más o menos. Arranca o no arranca. Sí, sí, fuimos, fuimos. Fuimos. Y la señora Jamin Bulorini. Muy buenas noches. Bien, obviamente, y lo veíamos recién, todo está centrado en la campaña. El 17, los 17 de octubre, aunque hubo un solo día 17, hubo tres actos. Sí. Forman parte de esto. Forman parte de la unidad. Exacto. ¿De la qué? De la unidad. Forman parte de esto, digo yo. Después veremos y sacaremos cada pieza para tratar de explicar de qué se trata. Y la campaña está acompañada por, obviamente, la situación económica. Así es. Y hoy tenemos con nosotros... Es muy próspera. Tenemos nosotros a, bueno, a Hernán Lacunza, ¿eh? Efectivamente. Ex ministro de Economía. Hoy vamos a hablar de economía con Hernán Lacunza y de política con la candidata diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Toros Alpaz. Que seguramente tendrá mucho para contarnos, porque ella estuvo ayer, si no me equivoco, en el acto de Plaza de Mayo. Exactamente, estuvo en el acto de Mayo. Y bueno, después tenemos que ver el señor Pablo de León, que es lo que nos va a contar. Vamos a hablar de las plazas. Yo sé que vos querés. Vamos a hablar de las plazas. Hablar de las plazas, porque hay mucho para hablar. La plaza de ayer con Vudú, Evo Nafini. ¿Fue o no fue el presidente? Ahí. Y también la marcha de la CGT, que algunos dicen que es la marcha más multitudinaria desde la vuelta de la democracia. Realmente, ¿no? Mientras Jazmín nos va a contar qué va a decir ella, o también, por supuesto. Vamos a repasar un poquito la apertura que tenemos del programa. Ahora, cuando vayamos a hablar con Victoria Toros Alpaz, pero Jazmín, te escucho. Sí, yo les voy a contar, porque esta semana, medio de todo esto, Sergio Massa habló nuevamente de un acuerdo post-elección. En la oposición están hablando de un abrazo de oso. Mientras tanto, lo que sí se pusieron de acuerdo es para sesionar la semana que viene y descongelar la Cámara de Diputados. ¿Dani? Bueno, lo que queda de un poco la reunión de Mansur y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en Nueva York con los inversionistas, y de algo que está pasando en la economía, que también se lo voy a preguntar a la CUNSA, pero que hay un cambio importante en esto de que es el régimen de avance de los precios y lo que está pasando con el dólar, ¿no? Un dólar quieto y unos precios que nos frenan. Muy bien. El director va poniendo la apertura que tuvimos del programa. Tuvimos un pequeño desacople con la llegada de la diputada. Le agradecemos mucho que esté. Gracias. Y mientras tanto, vamos nosotros a acercarnos a ella. El peronismo, le pese a quien le pese, sigue hoy más vigente que en el lugar. Desde los medios hegemónicos, desde la historia de Mitre, nos dice que la decadencia argentina comenzó con las políticas del peronismo y que a partir de ahí el país no tiene rumbo. Yo le digo al señor presidente que nos da mucha tristeza porque usted siempre se junta con los ricos, con los grandes empresarios, con los gordos de la CGT, y a nosotros ni nos escucha ni nos mira. Los peronistas podemos tener distintas matillas, pero después cuando nos juntamos todos cantamos la marcha. Hasta acá a fin de año tenemos un Alberto que tiene que elegir ser de la rueda o ser Kirchner. Podrán criticarnos, podrán decir cualquier cosa de nosotros, menos caretas y mentirosos. Nunca lo fuimos ni lo seremos. Diputada, gracias por estar, muy amable. Por favor, muchas gracias. Nada, repetimos para meternos en tema. A ver, yo le pregunto, ¿tiene que ser de la Rúa o tiene que ser Néstor Kirchner? Como lo planteaba Elía recién. No, bueno, yo creo que todas las opiniones son respetables. Me diga las imágenes y lo que no es respetable y tiene que tener un repudio con mucha contundencia es lo que sucedió con el homenaje a los muertos por el COVID en Plaza de Mayo. Y creo que eso es importante. Si bien es cierto que, gracias a Dios, fueron algunas muy pocas personas en relación a lo que fue la movilización genuina y legítima del 17, creo que es importante poder ponerle voz a eso que sentimos que los muertos no tienen dueños ni tienen ideología y que claramente cuando hay un homenaje a quien perdió la vida lo que hay que hacer es respetarlo. Y creo que eso es importante. Después creo que las opiniones diversas de nuestro frente político con respecto a las demandas, a las situaciones complejas que tenemos que atravesar en términos económicos, o sea, una demanda de una sociedad que exige claramente recuperar posiciones de salario, de jubilaciones, poder adquisitivo, poder reordenar la vida, van encontrando distintas voces claramente y quien tiene que recepcionar toda esa cantidad de voces es el presidente de la Nación, pero el presidente de la Nación tiene su propio estilo, nadie busca ni que sea uno u otro, ¿no? Cada uno lleva su propia impronta y creo que a lo largo de nuestra vida política nadie se parece en definitiva a ningún expresidente y van justamente en todo caso con una doctrina y una forma de entender la política, Alberto Fernández construye su propia presidencia y esto creo que tiene que quedar claro a la hora de entender que no podemos pedirle a Alberto que no sea Alberto. Alberto es Alberto Fernández y gobierna con su manera, con sus formas y con su forma de conducir en esta etapa además al peronismo de la Argentina, porque es el presidente del partido justicialista. Ahora, todos lo sé en ese sentido y hablando del presidente y hablando de usted, el presidente ayer no estuvo en el acto, pero usted sí estuvo en el acto, un acto cuya consigna era no al pago de la deuda, era no a pagarle al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en realidad hubo una convocatoria y una carta del presidente llamando a que se movilizara el 17 de octubre, independientemente de la fecha del Día de la Madre, era un momento para poder ir a las plazas, ¿no? Y en ese ir a las plazas, obviamente nosotros entendimos que la Plaza de Mayo iba a ser el lugar que nos volviera a encontrar en una fecha tan particular para quienes abrazamos las banderas del peronismo. Creo que en esa plaza yo caminé con Axel Kicillof, con el grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, con Martín Insaurralde, con Cascallares, con Nardini, con Cristina Álvarez Rodríguez, y la verdad que lo que se veía era una juventud, familia, digamos, no participé del acto oficial, sí recorrí parte de la plaza y por supuesto acompañé al gobernador en lo que fue el encuentro quizás más masivo desde que nos agarró este tiempo de pandemia. Entonces también era volver a tener contacto directo con abrazos, con multitudes, y fue un momento muy lindo, quizás no éramos conscientes de lo que luego cuando terminamos de estar allí pasaba con respecto al homenaje a los caídos por el COVID. Por eso digo que es importante... ¿El pago de la deuda? ¿Sí o no? Bueno, no, a ver, el pago de la deuda tiene que ver con cómo y de qué manera afrontamos como país los vencimientos. O sea, si hay algo que nos tenemos que poner de acuerdo, es que el gobierno del expresidente Macri en la Argentina nos dejó una deuda de 44 mil millones de dólares, que además para el año que viene, 2022 y 2023, tenía dos abultados vencimientos de 19 mil millones de dólares, que claramente tenemos que ver de qué manera esos vencimientos en la Argentina de hoy, incluso con los niveles que nadie duda que va a crecer la Argentina este año, realmente complican la vida del desarrollo y el crecimiento de este país. Con lo cual, llegar a un acuerdo político con la oposición política, que además entiende la necesidad de tener que resolver la deuda que nos dejaron del FMI, en donde los plazos y los intereses sean parte, obviamente, de la discusión que está llevando hoy el Ministro de Economía y la Nación por mandato del presidente, y tiene que ver con que nos dejaron bombas, como decimos nosotros, insostenibles. Los niveles de deuda que tiene la Argentina son insostenibles. Se lo preguntó Santoro a Vidal el día del debate, y ella, muy abierta, dijo que se iba a pagar porque íbamos a tomar más deuda. O sea, nosotros tenemos otro esquema. Nosotros decimos que vamos a pagar los compromisos asumidos por el país, pero bajo el esquema de crecer. O sea, esto tiene que ver con lograr poner de pie la Argentina con una matriz que produzca, que genere, obviamente, divisas y que nos permita hacernos cargo de esos compromisos, no en los tiempos que planeaba Macri. Se sabe que las deudas no están para pagarlas, sino para ser refinanciadas. Pero eso, digo, es otra forma de encarar también lo que hacen los países. Mira, nosotros hemos tenido un ejemplo concreto y claro de lo que fue el periodo de negociación de la deuda de Néstor Kirchner. Y si había un problema, mira, en el 2015 podemos discutir cuáles eran los problemas que nos quedaban hacia adelante y muchos de esos problemas tenían, obviamente, algunas situaciones muy complejas. Podemos hablar del estragulamiento de las divisas, podemos hablar de la matriz energética, podemos hablar que después de 12 años también teníamos problemas, por supuesto, de pobreza y de indigencia. Teníamos que seguir un camino de desarrollo y de crecimiento. Ahora, si hay algo que no estaba en nuestras vidas, era el Fondo Monetario Internacional y hoy lo está. Entonces, la verdad es que han agravado los problemas y ahora tenemos que ir solucionándolos. ¿Qué pensamos? ¿Qué tiene que hacer con un lineamiento, un acuerdo político con todas las fuerzas políticas? ¿Cómo le vamos a pagar al fondo? No es un problema únicamente de quienes gobernamos hoy, que es el Frente de Todos, sino también de la oposición política, porque los vencimientos trascienden del 2023. Entonces, creo que acá es donde tanto Sergio Mas, el presidente de la Nación, tiene una mirada, incluso Cristina Fernández de Kirchner, de que tenemos que ser capaces de construir la salida de esta nueva crisis, independientemente de que si somos diputados o diputados del Frente de Todos, o de la Alianza Juntos, ¿no? Creo que tenemos que tener esa seriedad. Usted es la candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, en una campaña en la cual está el catalán, el asesor catalán, Gutiérrez Rubí, con el sí, sí a todo, pero después una plaza donde copan la parada Bonafini o un condenado como Vudú, y hoy una CGT que dice, nosotros formamos parte de esto, sindicalismo, tenemos que estar en la mesa del poder. ¿Cómo se hace campaña con ese abanico tan amplio de cosas tan distintas, desde una Bonafini hasta un catalán Rubí que pone una campaña adulcorada diciendo que sí? Primero, soy de las que piensan que no hay campaña publicitaria que pueda, obviamente, incidir en términos políticos. Lo que incide en términos de la decisión del voto, la campaña acompaña, es importante, lleva un mensaje, por supuesto, es que hacemos, en este caso, quienes gobernamos, nos evalúan no solamente, por cuál es la perspectiva hacia adelante que convocamos al pueblo argentino a construir, cómo se reconstruye la Argentina, si la Argentina se va a reconstruir en función del trabajo, de dar certezas hacia adelante, dejando atrás un periodo de mucha incertidumbre. La pandemia más la incertidumbre económica que provocó el gobierno saliente de Macri en la Argentina, porque hay que decir que nuestro pueblo votó al frente de todos escapándose de una incertidumbre total que desde llegar a tu casa y no saber cuál va a ser tu salario, si te van a dar el telegrama de despido, te llegaba la cuenta de la luz, el gas, la luz, todo eso fue la realidad. Y esa realidad estamos dejándola atrás, por suerte. ¿De qué se estaría escapando ahora? No, yo creo que ahora, mira, con mucho respeto lo digo porque justamente yo creo que el 12 de septiembre el pueblo votó y sobre esa votación hubo una escucha, digo, el gobierno de Alberto Fernández dijo esa noche, Alberto, voy a escuchar a las urnas y voy a corregir lo que tenga que corregir y hubo cambios de gabinete a nivel nacional y provincial y todos los días se toman medidas, no para modificar el voto del 14 de noviembre, porque de hecho hay medidas de muy mediano y largo plazo, como puede ser, por ejemplo, la ley de promoción de la agro-bioindustria, que tiene que ver con un pedido concreto de los que exportan en la Argentina, del complejo agroindustrial, y sin embargo esa ley va a impactar en la Argentina en los próximos 18 meses, 24, o sea, pensar que los anuncios que hacemos van a tener impacto el 14 de noviembre, hay que dejarlo atrás, hay anuncios en todo caso de una urgencia, claramente los sectores más vulnerables porque es necesario dar respuesta, pero hay otras de mediano y largo plazo porque nosotros gobernamos, es distinto ser oposición que ser parte de una lista de diputados que es parte del gobierno en la respuesta que le tenemos que dar a la sociedad y creo que eso es parte de lo que tenemos, por eso digo, no le quito mérito a la campaña publicitaria, creo que de verdad lo que está en debate de verdad en la Argentina es cómo salimos de esta pandemia, cómo ponemos la Argentina de IPE, y ahí aparecen claramente dos opciones, está el frente de todos diciendo es por acá, es con producción, es con trabajo, es con empleo, es con un Estado en esta etapa dinamizando la recuperación, dándole velocidad, leyes que permitan incentivos fiscales a quienes producen en la Argentina, extendiendo por supuesto toda la fuerza de la banca pública en el capital del trabajo y en lograr niveles de producción que empiezan a verse, o sea, esta Argentina se empieza a palpar, se empieza a palpar hace muy poco porque la verdad que cinco meses para atrás estábamos recién atravesando la segunda ola, no es que esto pasó hace dos años, hace cinco meses en mayo tuvimos todavía, digamos, el terror de que la segunda ola nos afecte de manera contundente, esto ya pasó por suerte, pero por delante tenemos todo un recorrido por hacer. Es algo que se conoce como el plan Platita que anunció su compañero de lista, Goyán, ¿usted cree que va a dar resultado? Primero para no repetir, cuando nos sacan de contexto no nos gusta mucho, entonces yo digo, yo escuché la entrevista de Tenembon con Daniel Goyán y él puso en palabras de una señora que le dijo determinada cuestión. Daniel no piensa eso. Usted sabe muy bien como candidatura que cuando uno toma una historia que puede ser real o ficticia, lo que hace es poner de boca de uno lo que supuestamente dice. No, pero la verdad que yo lo conozco a Daniel Goyán y cada una de las medidas que hemos tomado en este tiempo es del 12 de septiembre y lo vuelvo a poner en estos términos porque creo que son importantes. O sea, son medidas que necesitamos obviamente tomar en función de entender que hay una sociedad que necesita recomponer su vida, el trabajo, el salario, las jubilaciones. No es que no veníamos haciéndolo, pero es cierto que a partir de septiembre con los niveles de inmunidad, con los niveles de apertura que logramos con el sector turístico, por ejemplo, el sector turístico que estuvo sumamente dañado hace 15 días, viajamos el fin de semana pasado con Axel Kicillof a Mar del Plata y anunciamos junto a la Cámara Gastronómica del Turismo y la Cultura de Mar del Plata que miran hacia adelante una temporada en Gésel, en Mar del Plata, en Partido de la Costa, sumamente importante. Bueno, ellos venían pidiendo una serie de temas importantes. Liberación del impuesto, por ejemplo, inmobiliario en la provincia. ¿Por qué? Porque quieren arrancar la temporada sin la carga de deber al Estado provincial millones de pesos. Esa decisión que se va a tratar en la legislatura de la provincia que le impulsa al gobernador permite liberar de cada uno de los empresarios medianos, pequeños y algunos grandes más de 500 millones de pesos porque claramente pedirle a un sector que hace 19 meses que no tiene capacidad de poder tener abiertas sus puertas, que pague el impuesto inmobiliario, nos parece que es limitar la capacidad de invertir. O sea, de poder abrir el hotel, de poder abrir la cabaña, de poder abrir el complejo habitacional en Punta Mogotes o donde lo tengan. Queremos que eso ayuda a construir la Argentina del trabajo. Entonces liberamos carga impositiva, generamos líneas de crédito para ese sector y acompañamos, por supuesto, con políticas de transferencia de recursos a ese sector. Axel fue muy criticado por algunos medios por los viajes degresados. Dar la oportunidad de que los chicos que terminan la escuela puedan tener tres días en la provincia de finalidad de la terminalidad educativa en el secundario, pero con un Estado que no le paga al adolescente, le paga al empresario que recibe ese contingente de 30 o 40 alumnos en Sierra de la Ventana o en Bahía Blanca o en Mar del Plata o en el Partido de la Costa o en Azul. Creemos que es sumamente importante porque extendemos la temporada hasta abril. ¿Cómo no quieren que esos empresarios aplaudan esa decisión? No le decimos que nos voten, le decimos que es importante esto para poder generar trabajo. Más o menos, digamos. No, la verdad que no, la verdad que no porque nosotros estamos acostumbrados a perder elecciones y a ganarlas, pero lo que vinimos a hacer, Daniel, es poner la Argentina de pie y generar puestos de trabajo y para eso el Estado tiene un rol central. Por eso el diálogo es tan necesario en esta etapa. Hablando de diálogo, le quiero hacer una pregunta a otro tema. En estos momentos surgió una polémica que es entre Sergio Berni y Máximo Kirchner en la cual le decimos a la gente se ventila desde los dos lugares diferencias políticas y esto pasa en medio de la campaña provincial como tiene usted en la cual está metido una persona Sergio Berni que es ni más ni menos el responsable de la seguridad que es un grave problema en la provincia. ¿Cómo le cae a usted que en medio de una campaña con los problemas de inseguridad el caso de Lucas y el otro día en Quilmes es palpable de la gravedad de esto aparezca una discusión en si Berni se va el 15 de noviembre se queda? A ver creo que no es importante eso con lo cual si los medios quieren poner y escribir notas me parece muy loable pero creo que lo importante es hablar de la seguridad en la provincia de Buenos Aires y cómo le damos respuesta a una demanda concreta y real es casi la principal angustia de todos los que viven en la región de Lamba ni hablar del conurbano el interior tiene otra característica y la región de Lamba en Quilmes Lucas la familia y todo lo que pasa habitualmente todos los días tenemos lamentablemente algún hecho de inseguridad entonces lo que digo es que me parece que la agenda de Berni y es lo que nosotros venimos sosteniendo tiene que ver con el fondo de fortalecimiento de la seguridad tiene que ver con la capacitación tiene que ver con equiparar por primera vez el salario de la policía de la provincia de Buenos Aires con el salario de la policía federal y así todo sigue habiendo un reclamo porque es insuficiente los trabajadores estatales el trabajador del sistema sanitario la policía los docentes vienen claramente de cuatro años de una caída del salario real que fue estrepitosa y poner ese salario en las condiciones que queremos ponerlo no lo podemos hacer de un día para el otro porque tenemos obviamente una macroeconomía y una economía dañada aún incluso después del gobierno de Macri más la pandemia más el endeudamiento más situaciones que hay que como decimos nosotros tranquilizar esas variables para ir dando certezas ahora las certezas cuando vos tenés un salario muy deprimido como tenemos lamentablemente en algunos sectores suena lindo en la televisión pero suena muy complejo de quien tiene que vivir en la Argentina con un salario que está por abajo de la línea de la pobreza entonces esta es la agenda que tenemos con el ministro de seguridad de la provincia todos los demás que tiene que ver adentro nuestra fuerza el partido el frente de todos las disputas la participación tomaremos nota y en la próxima elección veremos cómo y de qué manera ampliamos la participación generamos mayor en todo caso niveles de paso en los distritos para lograr obviamente mayor movimiento en donde haya ramas y sectores de nuestro propio partido que se sientan partícipes de la elección yo creo que ahí tenemos mucho pero esa no es la agenda de la ciudadanía esa es la agenda en todo caso de los partidos políticos de los frentes políticos en tiempos de elecciones por eso yo me pondría muy focalizada en bueno qué hacemos con el fondo de seguridad esos 38 mil millones de pesos que destina el gobernador a 30 municipios de Lamba donde los índices del delito son más altos que la media persecución y cárcel a los delincuentes sí claramente cómo dotamos a la fuerza de una capacidad que hoy la fuerza no tiene necesitamos tener tecnología inversión real en equipamiento para una policía que necesita estar realmente en los niveles que merecemos y queremos combatir al delito complejo y por supuesto al delito violento que tenemos en la provincia de Buenos Aires una consulta yo la escuchaba recién cuando usted hacía la descripción de distintas medidas distintas circunstancias digo uno tiene la impresión que a ustedes a ustedes les hizo falta perder para darse cuenta de es así porque digo es como que antes parecía que estaba todo bien y de repente el 13 de septiembre algo pasó que no estaba todo bien o por lo menos no como creía el gobierno que estaba y yo entiendo la herencia y la comparto entiendo la pandemia la comparto pero algo hubo de parte de ustedes también seguramente mire cuando cuando uno gobierna posiblemente cometa errores y por ello nosotros con mucha humildad decimos escuchamos las urnas estamos convencidos que el resultado de las urnas no cambia el rumbo que le queremos a la Argentina yo vengo este mediodía a hablar con sectores importantes que invierten en la Argentina que desarrollan que quieren ver justamente como somos capaces las distintas fuerzas políticas de construir un horizonte de certezas ese horizonte de certezas no se logra solamente con el frente de todos se logra obviamente siendo conscientes de que estos niveles de pobreza e indigencia necesitan una salida de políticas de media y largo plazo yo soy la que piensa que en el Congreso Nacional después del carancheo del ruido electoral de si esto me sirve a mí para juntar algún voto más o menos yo aspiro a que el 10 de diciembre cuando sumamos nuestras bancas la oposición política y el oficialismo trabajemos en una agenda común como la ha propuesto Sergio Massa el propio Máximo Kirchner y el propio presidente de la nación ¿por qué? porque la deuda se resuelve con consensos porque el esquema impositivo en la Argentina se resuelve con un esquema de consensos porque lograr incentivos fiscales a nuevas inversiones se logra con consenso político y porque necesitamos obviamente resguardar la vida de los 40% de pobres que tiene este país cuando decimos resguardar la vida es canasta básica de alimentos como detener la sangría de la canaleta de los precios de los alimentos que es un drama para millones de argentinos que viven de un salario y el salario se va por la canaleta o de los precios de los alimentos o de las tarifas a las que le pusimos un freno ya la agenda del tarifazo no está entre nosotros y también a lo que es el costo de la telefonía móvil internet por cable y servicios por supuesto de internet domiciliaria son tres de las estructuras que más peso tienen en la realidad de quienes nos cuando nos ven en la calle nos dicen Victoria hagan algo con los precios Victoria hagan algo con el cuadro tarifario que tengo de la telefonía móvil y el servicio de internet porque tengo hijos porque necesito poder tener una conectividad para poder estar no solamente consumiendo las plataformas del mundo sino sentir parte ser parte de una sociedad creo que ahí hay un rol del Estado no un rol del Estado que desincentive las inversiones un rol del Estado serio que se siente con quienes se invierte en la Argentina y planifiquemos hacia adelante cuál es el cuadro tarifario que no complique las inversiones pero que proteja a los más vulnerables de los vulnerables ¿somos capaces de hacer eso? yo creo que sí diputada muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy amables ¿cómo viene lo de los precios Dani? lo de los precios digo el plan el plan acaba de anunciar 1600 y pico se aumentaron algunos productos 1650 productos van a entrar dentro de este esquema de precios congelados que tuvo una característica de cambio digamos en las últimas horas ¿no? a fin de la semana pasada a poco de asumir el secretario de comercio Roberto Felletti decía vamos a aplicar la idea de abastecimiento en el fin de semana si no se cumple en el fin de semana eso empezó a diluirse hoy lo que hay es la idea de que van a proponer 1650 productos para que se queden quietos hasta el 7 de enero aproximadamente donde me creo que el gobierno dice no se va a retrotraer mucho tiempo sino solamente al 1 de octubre y las empresas van a agarrar me parece que nadie va a sacar los pies del plato quien mejor Hernán Lacunza gracias por estar gracias a ustedes mejor que Hernán Lacunza digo congelamiento de precios esta novedad como nada esta novedad de la economía argentina que viene a ser mucho bueno a usted alguna le habrá tocado pero hay algunas que no tocaron en vida digo en vida pero en realidad no es novedad en el mundo hace 4000 años que se hacen controles de precios inexorablemente ninguno dio resultado entonces insistir en esta práctica en esta política en esta represión de precios para tener fíjense ahora ustedes en el final del gobierno de Macri algo hicieron ¿no? ahí voy a eso pero fíjense que en la declaración pública del funcionario a cargo dice queremos tener un trimestre de felicidad y paz y amor no sé un trimestre ese es el horizonte del programa antiinflacionario un trimestre bueno después de gobernar 24 meses así que la verdad que es una idea bastante peregrina que en el final de como usted dice Eduardo en el final del gobierno anterior se aplicó pero es una política complementaria de otras ¿sí? o debe serlo bueno es una figura usted puede si se pasa si quiere truncar precios por ejemplo podando usar una una tijera de podar en el Amazonas pero a la noche y de día riega las raíces a la noche siguiente va a tener más ramas ¿qué quiero decir? puede ser complementaria de una política fiscal y monetaria antiinflacionaria donde básicamente sea que el agujero fiscal sea cada vez más chico para que usted tenga que emitir menos pesos todos los días que eso sería regar las raíces si no hace eso bueno se va a pasar podando toda la vida y las ramas van a ser cada vez más largas ahora bueno la última medición de la inflación 3,5% de aumento de los precios del consumidor una inflación que da 52,5% en un año esta inflación se baja gradualmente como propone el gobierno o va a ser necesario en algún momento un plan de shock primero este 52% Daniel tiene una parte de inflación oculta inflación reprimida porque tenemos tarifas congeladas como decía recién la diputada porque tenemos el dólar atrasándose todos los meses porque ahora vamos a tener precios máximos precios congelados que ya vienen es una continuidad de ese régimen así que hay una buena parte de la inflación oculta o sea la inercial es mayor que ese 50% y si está bien está bien la pregunta porque no es lo mismo una inflación una inercia de 25 que una de 50 que una de 70 me parece que por esta inflación reprimida la inflación de este año va a ser un piso para el año que viene y por supuesto que cuanto más alta menos margen de acción hay para hacer gradualismo porque bueno hay un nivel determinado nivel de inflación que es invivible todas son malas pero una de 50 el doble de peor que una de 25 una de 50 60 que es un régimen de inflación mensual 3 y medio 4% mensual los contratos se acortan todas no hay contratos ni de alquiler porque nadie quiere quedar pegado con un contrato largo porque no sabe si va a perder plata ni el acreedor ni el deudor así que esa economía se traba se paraliza si si superado cierto umbral y además voy a decir otra cosa Daniel cuando uno hace chispas en un bosque seco como hay hoy en el sistema financiero argentino puede no pasar nada hasta algún día se prende un árbol y pasan cosas más graves entonces en estos contextos lo único que no puede pecar la política económica monetaria en particular es de imprudencia no es que vale cualquier cosa con tal de ganar una elección ahora la cunsa ustedes usted trabaja con Horacio Rodríguez la red actualmente con Vidal no es cierto digo los asesora está ahí trabajando sí o no y forma parte de junto para cambio en realidad no soy funcionario así que no 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 pero los trabajos ahora de charla digo si ustedes quieren en el 2023 en virtud de como los resultados parlamentarios le indican que van a ganar quieren ser otra vez poder digo lo que se dice desde el peronismo es usted el cambiemos hablaba juntos por el cambio hablaba pero no resolvió el tema con una mirada distinta tampoco resolvió el tema de la inflación ¿qué se plantea usted? ¿qué políticas se plantean distintas para atacar el verdadero problema que es la inflación y que este gobierno no resolvió pero el anterior tampoco? el primero estamos en 2021 todavía no vamos a la elección a 2023 falta un montón de tiempo van a depender va a ser muy importante lo que preguntaba Daniel de las condiciones iniciales no es lo mismo una inflación de 50 que de 80 o que de 20 así que son distintas las políticas las prácticas las recetas antiinflacionarias para para esa para esa esos distintos escenarios ahora agarremos los libros no hagamos más magia ni esotérica ¿y qué libros recomienda? mire la verdad que los libros más o menos en el mundo se sabe cómo se combate la inflación empecemos por mira no se puede la maquinita de la felicidad no existe ¿sí? que esto es de que bueno emito acuérdese el año pasado el gobierno me nos hacía el canchero decía bueno viste que emití y no pasó nada emitía el viernes si va a aburrir la inflación del lunes no en dos días no pasa nada pero seis meses después si pasa o sea porque hay un periodo de incubación entonces eso no existe entonces empecemos por ahí y para eso que el agujero fiscal que parece alegremente por eso digo no se puede hacer cualquier cosa con tal de ganar una elección ahora la reacción del gobierno pareció ser en las distintas facciones o líneas internas que tiene una competencia a ver quién es más irresponsable a ver quién inventa el programa más de platita entonces vemos todos los días vemos bueno ahora subo un mínimo en imponible ganancias ahora le doy subsidio a los que contratan empleadas domésticas ahora el plan previaje ahora le da a los estudiantes secundarios en general bastante mal distribuidos porque esos son más bien a los ingresos superiores todo eso se va a financiar contra emisión y todo eso lo bancan los pobres sobre todo los pobres que son los que menos se pueden defender de la inflación porque tienen menos sofisticación financiera usted hacía recién la descripción más o menos de cuál es la situación cuál es el horizonte variable acorde a algunas cifras que se vayan dando lo que yo le pregunto es ¿usted cree realmente que es imprescindible omita la elección que la Argentina si no tiene una salida de acuerdo no tiene una salida posible hablo en términos estructurales y hago misión de que se vota el 14 de noviembre ¿de acuerdo entre las fuerzas políticas? exactamente sí, sin duda porque no hay porque si no todas las reformas son reversibles nosotros hicimos reformas importantes más allá de los resultados usted sabe Eduardo que en economía entre la raíz entre la siembra y la cosecha pasa un tiempo entonces hicieron un montón de reformas por ejemplo el consenso fiscal no casualmente llamado consenso fiscal que bajaba impuestos distorsivos en las provincias que bajaba el déficit que ponía un límite a la contratación de empleados públicos porque eso se paga todo con impuestos o con emisión entonces era un camino de austeridad que la austeridad es una obligación en el Estado porque son fondos de terceros son fondos de los ciudadanos de los contribuyentes pero bueno todas esas reformas antes de la pandemia se suspendieron y se revirtieron porque bueno vino otro gobierno entonces íbamos para el polo norte y pasamos al polo sur bueno a eso me refiero ninguna reforma ninguna reforma se no hay posibilidad de que más allá que son dos coaliciones haya un punto de centro sobre tres o cuatro cosas donde uno diga bueno esto tiene perdurabilidad en el tiempo o puede tenerlo sí lo que pasa Eduardo que primero el gobierno debería ponerse de acuerdo entre sus miembros correcto por el día de la lealtad tres actos distintos por el día de la lealtad tuvieron que hacer tres actos tres actos entonces con quién se dialoga y sobre todo con qué contenido se dialoga hay otra cuestión acá con el fondo monetario hace 18 meses que estamos que están cada vez que la brecha el blue sube dos pesos anuncian que están cerca y después cuando el blue baja dos pesos se olvidan evidentemente hay un problema en ese diálogo con el fondo monetario ahora cuál es la invitación a firmar una hoja en blanco y desde ya que no porque ahora la cunsa una hoja en blanco no pero bueno la escuchábamos recién a todos los zapatos tema del acuerdo con el fondo monetario internacional que la oposición se sume a algún tipo de acuerdo para llegar a una negociación y que permita salir de la encerrona que implicaría los compromisos de 2022 2023 con el fondo monetario internacional está bien pero cuál es el acuerdo porque yo no lo sé usted lo sabe Daniel porque la verdad que hace 18 meses o más que evidentemente algún problema tienen o de mandato político porque de nuevo los días pares quieren avanzar los días impares retroceden hoy el diálogo parece bastante empantanado con el fondo monetario pero además Daniel aunque no existiera el fondo monetario nosotros tenemos inflación de 50 pobreza en 40 y la brecha en 90 lo necesitamos por los argentinos un programa no es porque el fondo o los acreedores o los bonitos siempre está rinde políticamente depositar la responsabilidad o la exigencia en el exterior bueno si sirve como excusa bueno pero hagamos un programa porque la verdad que lo único que ha pasado más allá de las palabras bonitas lo único que ha pasado en estos dos años casi dos años es que el agujero fiscal se agrandó sin pandemia estoy diciendo sin pandemia cuando uno resta el gasto COVID y la recaudación caída por la pandemia el déficit de 2019 era medio punto del producto el de hoy es dos puntos y medio y el del presupuesto de 2022 dice 3,3 entonces el agujero cae más grande lamentablemente tiene razón el ministro Guzmán cuando dice no, no hicimos ningún ajuste entonces hicimos un desajuste ¿sabe quién paga los desajustes? el ciudadano el contribuyente el vecino el votante pongamos el nombre que quieran son todas las mismas personas con distintos nombres el desajuste lo pagamos lo paga el sector privado entonces cuando en la interna oficialista hay que militar a ver quién es más irresponsable y yo me preocupo ahora todos estos números que ustedes repasaban de todos estos programas algunos dicen que es el 0,5 del producto bruto interno eso de eso ¿cómo se recupera ese nivel de número y ese nivel de plata? bueno, está bien 0,5 sobre 3,5 ya pasamos de 3,5 a 4 entonces en el margen y que tenemos 50% de inflación y todo ese medio punto del producto que no es poco medio punto del producto se financia con emisión porque no tenemos crédito voluntario y no hay capacidad de subir más impuestos a Dios gracias entonces bueno, todo eso va contra emisión va contra inflación que pagan los pobres entonces el previaje que en general no son los sectores más necesitados que los que pueden hacer turismo y lo pagan o sea es una redistribución regresiva de los recursos públicos por supuesto que me encanta que los chicos vayan a su viaje egresado ahora antes hay que darle de comer o sea hay otras prioridades y el dinero es finito ese es el cuestionamiento ahora usted hablaba recién bueno la hipótesis del acuerdo o no acuerdo de la deuda mirando hacia atrás ¿le pareció imprudente realmente el nivel de eneudamiento que llegó el gobierno de Macri cuando terminó el periodo? bueno con el diario del lunes es todo más fácil yo déjeme pero solo trabajamos de eso no, está bien está bien no, pero no voy a responder eso la deuda es hija del déficit si no hubiera déficit no habría deuda lo que pasa que yo no quiero ir muy atrás porque si no el televidente está como nos echamos culpa me parece que lo aturde pero ¿quién generó el déficit? el gobierno de 2007 heredó un superávit de 4 puntos de producto y en 2015 dejó un déficit de 4 puntos de producto es como que usted empieza su programa a las 11 de la noche y a las 11 y 5 viene el delivery de la esquina y dice no, Morales Solá me dejó una impaga ¿sabe cómo se llama eso? esos holdouts entonces usted le dice bueno y nos pasa pero no importa entonces usted le dice ¿quién generó esa deuda? en el programa anterior y usted le dice bueno, está bien acá está le pago traiga otra ronda para todo y usted ve que trae camarones y todo esto se puede pagar no y bueno pero cortele los sanguchitos a Pablo no es fácil ¿no? porque el gasto el déficit sube rápido y baja lento entonces el origen de la deuda es el que genera el déficit o sea el causante de la deuda más allá de cómo se registre que si se lo dejé impago o no así que la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública está en la generación o en la generación de gastos y en el correspondiente ingreso porque no hay magia ahí eso se paga o con impuestos o con deuda que son impuestos atados o con inflación o con emisión que es inflación que también es un impuesto ¿ok? y lo demás es cháchara o sea son estas tres cosas entonces la verdad que el origen de la deuda o la responsabilidad de la deuda no quiero hacer hincapié en esto porque repito el televidente se aturde es el que genera el agujero fiscal la cunsa habló de la brecha del dólar el ministro de economía martín guzmán dijo que hay que descartar una devaluación fuerte porque bueno va a haber control del tipo de cambio después de las elecciones el año que viene y que hay que descartarlo ¿qué piensa el tema del dólar y el nivel del dólar que tiene actualmente? ¿cree que va a poder no devaluar martín guzmán? mire no lo sé Daniel o sea el dólar va a ser por las malas todo lo que la política económica no haga por las buenas un ministro de economía tiene obligación de decir eso yo diría lo mismo imagínese si dijera lo contrario pero en realidad las devaluaciones traumáticas nunca son voluntarias si no son cuando no queda otra en realidad lo que lo hizo este gobierno no es tan difícil cuando tenía la brecha en 130 hace un año exactamente volanteó a la derecha una capacidad que no siempre tiene volanteó a la derecha hizo más austeridad emitió menos y la brecha bajó de 130 a 80 un escándalo igual pero bueno es menos que 130 ahora evidentemente digo hoy está perdiendo mil millones de dólares por mes perdido en septiembre por ejemplo está recuperando ahora sí pero porque pone un cepo transitorio que dura una semana dos un país la Argentina tiene menos de 1% del PBI de reservas menos del 1% del PBI entonces estamos hablando de administrar no escasez sino miseria para eso para poder cambiar esa expectativa tiene que revertir el flujo o sea tiene que empezar no a perder reservas sino a acumular pero no reprimiendo la demanda no prohibiendo apretando cada vez más tenemos la soja ahora bajó un poquito pero este año el promedio va a haber sido 500 dólares este debió haber sido una oportunidad para relajar controles y lo único que hizo fue apretar entonces no por el fondo sino por los argentinos que tenemos esta brecha entonces no invertimos no exportamos porque creemos que va a estar más alto importamos mucho porque creemos que va a estar más alto para bajar esa brecha tiene que hacer un programa un plan pongamos el sustantivo que quieran me da todo lo mismo pero ponga pero digamos la trayectoria fiscal es esta lo vamos a financiar de esta manera si uno mira ahí voy Pablo si uno mira el presupuesto de 2022 ustedes no me preguntaron por el presupuesto de 2022 ¿saben por qué? porque no lo tenemos en cuenta porque sabemos que es todo lo que no va a pasar ahora con respecto a eso de 2022 y le pregunto bien cortito ¿qué pasa después de noviembre? ¿usted ve un balantazo a la derecha o ve a los feletis y las Débora Giorgi de la vida empoderados? no lo sé no lo sé eso es una decisión del gobierno si veo lo que pasó después de las PASO que estuvieron una semana una interna a cielo abierto me preocupo indudablemente que administrar escasez con poder político es una cosa sin poder político es una cosa más delicada ¿no? porque la interlocución con los distintos actores hasta con los exportadores con el sistema financiero o con bueno con todos los actores de la actividad económica y bueno puede ser más tensa digamos pero no a ver no es que hay un choque inexorable pero para que no haya un choque inexorable tenemos que no dar un volantazo es malo pero digamos girar aunque sea parcimoniosamente en otro sentido la cunsa gracias por estar esta noche gracias gracias nosotros vamos para vamos para acá vamos para la barra yo te sigo y la estamos expectantes por la llegada de jazmín así es no no bueno como la llegada que no está si pero es el arribo el arribo no me diga no me diga que se atrasó el micro de victoria no 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 el de victoria si el de la primera se atrasó el de victoria se atrasó no de victoria y acá está jazmín ¿cómo va jazmín? vos también bárbara ¿si? si ¿por qué? no porque le pongo optimismo le pone onda un poco de voluntarismo claro le pone onda muy bien bueno les cuento lo que les vengo a contar porque esto en medio de todo lo que estuvieron contando hoy a lo largo del programa estuvo esta esta nueva insistencia de Sergio Massa de asegurar que después de la elección es más dijo el día después de la elección va a convocar se va a convocar desde el gobierno a la oposición a los empresarios a los trabajadores para una especie de pacto de la Moncloa un gran acuerdo 10 políticas generales ¿te puedo decir una cosa? sí ¿sabés quién se hincha un poquito? ¿que se fatiga un poco? ¿quién? ¿con las primereadas? ¿quién? Máximo Kirchner sí, me parece que sí a mí también me parece lo mismo sin embargo hoy les pregunté porque él dijo que tanto el presidente como la vicepresidenta Cristina Kirchner como Máximo Kirchner estaban de acuerdo en esto hoy les pregunté dijeron que sí que Cristina lo había dicho el sábado Cristina había tenido otro tono había dicho pinchen los globos y pónganse a pensar cómo vamos qué vamos a hacer con el país hablándole a Juntos por el Cambio respecto de la deuda era otro tono pero bueno aparentemente el concepto es el mismo desde la oposición salieron a contestar con dureza Patricia Bullrich por ejemplo dijo lo siguiente ni con señales de humo se puede hablar con esta gente Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical dijo ningunean hasta el presidente que diálogo se puede tener con un espacio roto y violento lo que sí dicen que concretamente en el diálogo ni formal ni informal hubo un contacto sobre este tema habrá que esperar a la fecha de la elección y al día de hoy hay algunos que hablan hay algunos que hablan comentaba nuestro colega Zuleta el otro día que ese vínculo entre Rodríguez Larreta y Sergio Massa es real no se interrumpió nunca porque es una relación son amigos son amigos Larreta sí lo dijo en idea habló de un consenso lo que no hay una fecha si es el día después o 2023 hoy me decían mirá que el whatsapp de Máximo Kirchner con Larreta también a veces funciona bueno yo estuve consultando y también me decían no sé si el diálogo este se puede dar el día después real o más apuntando hacia el 2023 a ver por parafrasear a Jorge Lloma si el gobierno llega a perder y vuelve a sobreactuar una derrota se va a ser difícil se va a ser difícil organizar un diálogo o una mesa igual yo no lo veo a Larreta con espalda después del resultado de la elección para ir en ningún tipo de acuerdo con esos diérnos no bueno pero él Gerardo Morales que es lo que te dicen en el gobierno Gerardo Morales Larreta ya van a estar Valdés el de Mendoza no la oposición habla del abrazo del oso y que no van a empujar dicen pero tampoco se van a dejar usar está el recuerdo agrio del 2009 todos piensan en lo que pasó que fue no vamos a decir que fue la causa pero la verdad que el 2009 fue el anticipo de la enorme fragmentación que tuvo la oposición que le permitió a Cristina en el 2011 ganar como ganó con el 54% de votos y el endurecimiento de Juntos por el Cambio después de la elección también se dio bueno lo que sí se dialogó concretamente es para ver cómo se reactiva la Cámara de Diputados después de el papelón que fue la última no sesión o el fracaso de la sesión convocada por Máximo Kirchner para tratar entre otros temas la ley de etiquetado que estaban todos de acuerdo pero falló bueno eso sí lograron un acuerdo y va a haber sesión el martes que viene se va a tratar la ley de etiquetado se va a tratar la ley ovina que pedía la oposición pero van a tomar la fiebre sí todo presencial todo sí como siempre y además lo que es gracioso porque parece que está dulce el oficialismo porque hay 12 transferencias de terrenos nacionales a provincias así que es el momento parece que de pedir están pidiendo todos podemos poner una lista nosotros claro para que nos den algo también el proyecto de condonación de deudas de hasta 100 mil pesos de Sergio Massa que todavía no tiene dictamen para pequeñas medianas empresas y micro empresas así que ese es otro tema que se agregó de los que hablamos perdóname presupuesto no presupuesto no presupuesto no después de la elección está bien Pablito una vueltita por la plaza rápido rápido vos decís que el presidente iba al acto recordemos hoy un acto de la CGT y ayer el acto de Moudou 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 donde supuestamente el presidente tenía intenciones de ir ahí estaba yendo y viniendo ¿ves? ¿lo ves ahí atrás? ah claro estaba yendo y viniendo que iba que no iba que no iba no fue no afortunadamente porque los discursos sobre todo el de Moudou de Moudou fueron muy gratificantes hoy hizo su primera actuación teatral Gabriel Gacerruti cuando dijo el presidente se había sentido reconfortado por el acto ¿qué dijo Gabriel Gacerruti? reconfortado que había sido un acto reconfortante y dijo también que no había ido el presidente que no iba no pero eso lo dijo hoy cuando había pasado el acto ella dijo que el presidente le había parecido un acto reconfortante y que el presidente no fue no y que efectivamente no fue ni estaba previsto que fuera ahí yo tengo una información primero no fue reconfortante y segundo el presidente estuvo por ir estuvo pensando por lo menos bueno yo tengo una información y con esto cierro mi parte confirmando lo que dijo y escribió el colega Federico Mayor en Clarín el presidente se subió al helicóptero y empezó a ir y algo pasó en el medio que hizo que pegara la vuelta bueno lo veíamos bien viste que estaba ahí venía imágenes exclusivas a ver director poné la imagen exclusiva de nuevo que la teníamos Torres Day y San Martino tienen imágenes exclusivas la captaron con un dron ahí está ahí está muy bien ahora el tema el tema del presidente hoy estaba leyendo el documento de la CGT no menciona habla de la unión del peronismo pero no menciona ni al presidente ni a la vicepresidenta no la verdad no se ve que el tema de la lealtad y la unión está en el peronismo ah si no sabemos en cual acto pero bueno como decía cantan la marcha y todos juntos ¿a vos te dio algo? si debes tener millones pero nos tenemos que ir al corte después nos vamos al corte a la vuelta estamos con las cartas y estamos de vuelta estamos de vuelta vamos a tomar las cartas un poquito de tos si no es covid no no me siento más tranquilo me siento más tranquilo me siento más cal vamos a premiar vamos avancemos vamos con la primera hoy ancho de espada espera toma toma un poquito de agua para la gola para cuidar por si tenés que cantar un poco opa cuatro de copas debuto no debuto no 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 como canciller es la primera vez cuatro de copas me parece que tres tiene o cuatro no pero cuando era jefe de gabinete ah no eso no valen y bueno si si se los amontonamos claro este es el debut oficial como canciller a ver el tema que tuvo en el acto en el acto insultaron al presidente muy raro todo si tuvo en el acto no es por eso en el acto de sábado no ah está bien eso puede haber sido un error claro se equivocó no era el momento indicado no le dijeron lo que iba a decir de Bonafini claro bueno pero no es eso sino que bueno esta semana se conoció la audiencia de la cual participó un embajador argentino en Santiago de Chile Rafael Bielsa por el pedido de el gobierno argentino hace un pedido de prisión atenuada o prisión domiciliaria para John Huala con nueve años de condena ratificada por la corte de Chile por instrucciones internacionales exactamente está claramente ¿cuál es el detalle? bueno obviamente la exposición es de parte del embajador pero acá hubo una instrucción política de una postura política del gobierno para la defensa de John Huala porque de otra manera el embajador por sí mismo no hubiese podido concurrir a ese tipo de audiencia lo hizo hubo una instrucción política la verdad que a esta altura del partido suponer que defender a John Huala es defender a un ciudadano común me parece es un error me parece es un error va a ser cuatro copas entonces va para don Santiago en su debut como canciller como canciller de la Argentina vamos con lo siguiente ahora sí ahora sí vamos todavía con un hecho de espada vamos ah bueno un ancho de oro bien ancho de oro que buena para tres mujeres bueno impresionante estamos fue impresionante bueno gente que ha sido premiada a ver Débora Giorgi lo dijimos el mes pasado lo único que falta es que vuelva Débora Giorgi volvió consiguió trabajo otro trabajo estaba en la matanza consiguió trabajo segunda segunda de feletti así es consiguió trabajo listo primera segunda Gabriel Gaceruti renunció a la banca inmediatamente consiguió trabajo vocera portavoz de algo que no se entiende muy bien lo que es pero no importa de todo el gobierno hoy habló dijo que el acto había sido reconfortante para el presidente se ve que el presidente no escuchó nada porque si no es difícil que sea reconfortante pero no importa debutó tiene su cargo y ahí va el oro ella dijo que va a ser vocera de todo el gobierno no sé de que párate pero bueno no del presidente y por último lo de hoy que es un premio para Sabrina Sabrina Frederick que fue la ministra de seguridad que fue eyectada y en su cargo entró eyectada no fue desplazada pero consiguió trabajo estaba estaba buscando empleo con los clasificados y de golpe le cayó la jefatura de los cascos blancos una organización para tareas humanitarias bueno ahí va tres mujeres consiguieron trabajo está bueno acá nadie se queda sin trabajo cuando lleva el gobierno vos te vas a volver salvas a otro no salvo Trota a ver quién Trota y Felipe Solá Trota, Felipe y María Eugenia Bielsa y María Eugenia Bielsa tres lo demás siempre consigue trabajo hay que seguir de cerca a Felipe y Trota a ver si en algún momento nos encontramos en algún bloque de asesores pero vaya a un ancho de oro porque tienen trabajo muy bien felicitación para las tres mujeres y esto es política de género así es sin duda nosotros vamos volvemos el lunes en La Rosca gracias chau buenas noches chau 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 ¡Gracias!